Salmo 64, según Reina Valera, Revisión 1995 Escucha Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del miedo al enemigo. Escóndeme del plan secreto de los malignos, de la conspiración de los malvados, que afilan como espada su lengua. Lanzan como una saeta suya la palabra amarga, para disparar a escondidas contra el íntegro. De repente le disparan y no temen. Obtinados en su perverso designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿Quién los ha de ver? Planean maldades y hacen una investigación exacta. El íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Pero Dios los herirá con saeta. De repente llegarán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Temerán entonces todos los hombres y anunciarán la obra de Dios. Y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Se gloriarán todos los rectos de corazón.